El trofeo al más veterano, es un atentico campeón. Gracias. Gracias. Un saludo a Ramón. ¿Está bien? Eh, Daniel. Bien presentado por la emisión unánime por 2928, 2928, 2928. El peor por decisión unánime, categoría Nobel, cuarto de ingeniería con coraje, esquina azul, también. A la fidelidad de los trofeos, hoy vamos a dar, mío, profesional, David Tornada. Un aplauso en la mitad derecha. Este año que viene, este año que viene, será campeón de España seguro. ¡Oh! ¡Buen beso! ¡Buen beso! Y ahora, el trofeo campeón lo va a entregar, el que siempre está la sombra, y que sin él no hubiéramos podido conseguir los éxitos que ha conseguido este club hasta ahora. ¡Mirmano Oscar! ¡Buen peso! ¡Buen beso! ¡Buen beso! ¡¡Muchas gracias a los hermanos! ¡¡Muchas gracias a los hermanos! ¡¡Muchas gracias a los hermanos! ¡Muchas gracias a los hermanos! Se le ha subido tanto el olor, yo creo que le ha salido hasta flequillo En la vida más puntuales.